678-577-2891 678-577-2891 Somos Energía Auditiva La estación digital que mueve a planar Hola, hola mi gente linda Bueno, ya estamos aquí de regreso Super encendidos, prendidos Con esta energía de martes Porque estamos iniciando semana Y recordad a mi gente linda Que bajen la aplicación de Energía Auditiva Recuerden que se pueden llevar muchos regalos Muchas sorpresas y entradas De VIP para los mejores eventos Recuerden que vamos a tener nuestra posada Este 28 de diciembre En el Atlanta Coliseum Y recuerden, se pueden llevar un pase VIP Pero estén muy pendientes Atentos, por favor, bajen la aplicación Compartan todos los programas Comenten, allí ponganle todo Échenle pilas, o sea, como dice la Energía, ponganle energía Buena vibra, porque mi gente linda Se pueden llevar estas entradas De VIP para que vayan con nosotros A festejar la posada navideña De Energía Auditiva Radio Recuerden, este 18 de diciembre Con mi banda en México No, el banda en... Sí, me siento muy contento Me siento... ¿Y cómo va la de Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar... Bueno, bueno, mi gente linda Yo estoy aquí súper emocionada Porque hoy tenemos un invitado muy especial Que está aquí con nosotros Estamos muy contentos de tenerlo en casita Aquí en Energía Auditiva Radio Así que vamos a darle la bienvenida A Mr. Grill ¡Bravo! Un buen aplauso ¡Bravo! 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 Es como un deslogan Yo, yo... Yo, yo... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Lo que pasa... Yo, yo... Yo, yo... Sí, es como... Algo que siempre me gusta las canciones Claro... Yo, yo... Ya sea al principio, al final Lo vas a escuchar Y bueno, pues... Ya se quedó... Ya se quedó... Yo, yo... Ah, es una canción de guío llegó para quedarse el yo yo pero es muy 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 familiar eso no también mucha gente se identifica con eso de yo 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 sí de hecho es como un eslogan de raperos de la calle del hip hop de hace muchísimos años tiene mucha historia mucha mucha historia en el hip hop obviamente bueno me hizo un gustazo de tenerlo aquí mil gracias por aceptar la invitación gracias a ti y a tu amiga que no pero este también quiero dar las gracias aquí también a la gente de la radio por darnos el espacio y dejarnos expresarnos nosotros los artistas locales aquí en Georgia lo que hacemos y bueno pues poder llegar a más público qué bueno qué bueno es un gustazo tenerlo aquí bueno vamos a ver quién es Mr. Grill por qué nació este nombre yo estoy así como que por qué es el nombre de Mr. Grill bueno te explico que hace hace muchos años cuando jugaba yo básquetbol básquetbol perdón siempre he sido delgado en un momento en mi vida estuve un poquito con lo peor bueno este mi estatura normal es de 1.75 y con los brazos estirados yo mismo 2.25 entonces el aro del básquetbol que está a 3 metros 5 entonces si tú sacas una cuenta un metro un metro 10 por ahí porque todas las partes del arroz hay que sacar la mano y el balón para poder hacer el slam dunk lo que nosotros decimos es la retascada en español pero en inglés se dice slam dunk y bueno yo jugaba básquetbol en el barrio y me pusieron un grillo por eso algo bien fólico que antes de decirme grillo me decían calaco calaco? si por fraco, 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 fraco y ya después empecé a saltar no sé tú ves a esa o ese talento no sé en las piernas y pantorrillas y logré hacerlo y lo voy a jugar de hecho profesional y por eso me pusieron un grillo lo que son los amigos del barrio tú sabes cuándo es el barrio tercero y ahí viene el nombre del grillo ok me gusta me encanta eso es bonito saber porque luego a veces no sabemos por qué inició o algo o a veces muchos le ponen por el nombre de la mamá o el apellido bueno hay diferentes y bueno y originario de donde? yo soy originario nacido en Veracruz, México ahí nací y crecí hasta por ahí de los 24, 25 fue que yo me moví a la Ciudad de México estuve unos años ahí y después me moví acá a los Estados Unidos uy qué bonito y por qué este tipo de género de esta música si estamos en Veracruz yo me imaginaba que iba a estar acá bailando y todo bueno de hecho de hecho sí Veracruz es un estado nosotros hicimos bien bullanguero y allá hay mucha salsa, mucho merengue y obviamente cuando entró reggaetón muchísimo reggaetón yo en la actualidad de mis géneros que yo canto también está en merengue en merengue urbano porque es más rapeado, no es tan cantado pero también hago reggaetón yo fui de hecho, tú lo puedes constatar en las redes sociales que ahora se puede, antes no había redes sociales soy uno de los pioneros en lo que es la materia del género urbano y el reggaetón en Veracruz y pues en partes de México o sea no soy el número uno de nada, solo de los que inicié la ola la producción e invité a varios amigos para hacer unos discos y hicimos varios discos ay qué bonito, qué interesante, qué interesante es eso porque si me quedé así, como siendo de Veracruz y acá bien rapero, pero saluditos a todos los veracruzanos los queremos ahí tenemos un dicho que decimos carochos y vamos a decir ok, bueno, bueno me gusta tenerlo aquí con esta energía y además algo que yo yo hasta venía aquí escuchando estaba un poquito en mente que ha estado en diferentes países sí, de hecho cuando nosotros hicimos temas de La Mesa de Maza Plata que a mí me tocó estar de productor en ese proyecto bueno, tuve lo que te de bajar a varios países con ellos y bueno, es una experiencia de proximidad wow y de verdad y esto, ahorita que saco esta de La Mesa de Maza Plata ¿cómo fue eso? eso, hey, hey, hey eso que me ha saltado me ha quedado en su lado hey, hey, hey fíjate que es algo bien chévere porque de hecho yo no canto la canción o sea, soy el productor eso es el productor pero me dieron la oportunidad de decir que comienza la fiesta ya ah, sí, ya ahí ya, ahí mismo que comienza la fiesta es la única participación vocal que tengo que comienza la fiesta que comienza la fiesta que comienza la fiesta ah, ya, qué emoción es la única participación vocal que tengo pero soy responsable de toda la producción de todo el disco completo y fue una experiencia también de las más difíciles en mi vida porque la canción se volvió un hit en menos de tres meses y teníamos que tener un disco terminado en 15 días wow eso fue así así lo que hizo la fiesta sí, fue un trabajo día y noche en el estudio en Veracruz y luego como otras semanas día y noche en el estudio en México sí, fue una experiencia bien difícil y otra cosa que mucha gente no sabe nosotros hicimos entrevistas para esta canción hicimos como unas 60 entrevistas en un día ¿en serio? 10 noches ya nos estábamos sentados así como en un lugar como este un foro y me decían te vas a conectar con Monterrey te vas a conectar con este Jardín te vas a conectar con Lopetaño sí te vamos a hacer entrevistas este al por medio de televisión y al por medio de aquí con Estados Unidos y varias ciudades de Estados Unidos también y era como que ¡saludos! y ya y ya y ya 20 minutos y así entonces apenas había tiempo para ir al baño para comer algo y otra vez para la sesión de entrevista cuando tienes un hitazo de ese tamaño mundial sí y tiene que ser todo acelerado porque mucha gente no lo sabe pero cuando tienes un boom hay que aprovecharlo ya las oportunidades de la vida son bien bien cortas y muchas veces la pensamos no la agarramos y se nos va exactamente y como dices las oportunidades llegan así la toma toda la negra porque si no viene otro y la agarra y la aprovecha o sea no hay que pensarlo también cuando estaba haciendo un proyecto ok a ver qué se va a hacer ok esto esto ok vámonos vámonos porque si no espérame mañana no déjame pensarlo ok piénsalo mi chico y llega otra persona y toma su lugar eso pasa en la música pasa regularmente si no agarra la oportunidad cuando te llega y digo ya en la vida completamente cualquier oportunidad bonita jugosa que esté perfecto tómalas porque no cualquiera mira como nosotros no cualquiera tiene la oportunidad de ser locutor o cantante y estar frente a un público porque déjame decirte no cualquiera sabe hablar en el libro es otra cosa que me han dicho que aconseja bueno pues que estudien porque sí 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 la verdad no es como que una película de que yo llego y hablo y fumo y todo no 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 hay que tener estudios prepararse vocalmente para manejar bueno también pues los públicos que es muy importante como uno está en el escenario saber manejar el público si no sabemos manejar el público de la noche se nos va así que tengas un hitazo exactamente bueno y ustedes esperaban este que fuera este con esto de la mesa que más lo ha pasado fuera un boom se lo esperaban no 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 de hecho nadie espera un hit de ese tamaño ¿me entiendes? nosotros nosotros entramos al estudio hacemos música la lanzamos con la mejor estrategia posible pero en aquellos años pues no había ni presupuesto ¿no? al día de hoy creo que tampoco casi nadie tiene mucho presupuesto aunque la cosa ha cambiado le puedes poner un poquito de dinero a la internet y puedes viajar un poquito más antes es más complicado pero esta canción tuvo tres meses se volvió un hitazo ¿cómo quién sabe? no me pregunte esto lo hice dos veces después ya salió otro tema que se llama Baja la Luna que hoy te tiene casi 1.2 millones en el YouTube y tengo 5.4 millones en Spotify con este con ese tema pero ese tema es de 2008 entonces yo saco el tema y se vuelve un hitazo y un día me llaman para hacer shows y me dicen entonces el de Adama de la Luna y me dicen no yo soy el el de la canción de Adama y me dicen no yo tengo una canción que va a bajar los de la Luna no la de Adama y me dicen oh bajo la Luna entonces también eso a veces confunde los títulos la gente lo confunde pero me tocó esta segunda vez con esta canción ser un hitazo y yo naciera también por todo México y partes de Sudamérica ay qué bonito pero como dices tú se confundió mucha gente con este nombre hagamos el amor y luego pero era bajo la Luna bajo la Luna pero aún así la gente no le importa yo tengo que poner en Spotify una versión hagamos el amor y creo que era aquí en un millón si porque luego dicen la gente como que no y luego entonces señora por favor es bajo la Luna no aquí está lo más importante a la gente no le interesa a veces el título no le interesa la canción la chispa y lo que trae la canción y que le guste y eso también es muy importante y también te comento con esta canción yo la sé en 2008 y no vino a suceder nada bueno si sucedieron aquí como dos años que ahí bajo el gas como si nosotros bajo el punto de la canción pero como que en 2020 la gente la volvió a agarrar pero ahora que son los hijos de los que escuchaba la canción ya rompí una semana ya rompí ese desastre sí, sí y ahorita veo ya con las plataformas ya empecé algunos millones y estoy contento porque pues obviamente tú sabes tener millones no está fácil no, no, no y mantenerse allí y estar al 100 estar activos estar siempre creando cosas nuevas es un problema y lo más importante orgánico porque como digo mucha gente le pueden meter dinero ahí pero yo lo que tengo es orgánico y aparte bueno pues yo ya cobro no es mucho lo que cobro un poquito pero ya ya el cobre me paga y otras marcas me pagan entonces también es otra de las razones por las que estamos buscando los espacios también aquí como en el de auditiva bueno para que más gente sepa lo que hacemos en Georgia y que también hay artistas que estamos haciendo algo importante ya eso es muy bonito y qué bonito que existe como dice usted aquí como esta radio de energía auditiva radio donde se pueden llegar a conocer más pueden conectar la gente pueden apoyar porque es importante que apoyen también que les guste de hecho es recíproco nosotros tenemos que apoyar como artistas compartir el contenido y bueno la radio también nos ayuda dándonos de ese espacio para poder llegar a más escuchas y muchas veces también la radio pues ayuda a los artistas locales poniendo unos eventos dependiendo si se puede los ponen y también se ayuda mucho a los artistas pero obviamente tienen que escoger a los artistas tienen que estar preparados porque no se puede poner a cualquier local que crea que puede hacerlo porque a veces por decir como ahora que está el grupo es un fenómeno un fenómeno pues es un artista del género ¿verdad? y si el público se lo come bueno eso sería fatal para la radio para el artista y para el evento entonces hay que poder ser identificados es mucha responsabilidad tener que hacer un grupo un artista y todo eso ya vemos que aquí tenemos a a DJ Firmex así que síganlo allí en sus redes sociales están en Instagram en Facebook están todas las redes sociales sigan a DJ Firmex así que bueno bueno estamos hablando a ver cambiando un poquito de tema estamos hablando de esto ¿cuál es el país que te ha impactado? ¿qué te ha gustado? ¿cuál es? te voy a decir Ernesto aquí en los Estados Unidos en los Estados Unidos sí el lugar que más me gusta por la diversidad de culturas y por eso también decidí venir a venir aquí de todo lo que yo me hiciste este país que a mí me ha gustado tiene de todo tú vas a vas a encontrar todas lo que son las raíces todas las culturas los colores los sabores incluso yo llegaba a comer comida que en mi vida iba a comer ¿no? de otros países como de la India del Perú incluso o sea como seguimos en el Perú pero vamos a ver pero ya se me había quedado cuando llegué aquí dije no aquí está el Perú también y vamos allá y ahora cuando quiero voy a comer la comida peruana imagínate me está viendo a Perú de menos no es que se complica para que me digan entonces en los Estados Unidos me gusta más especialmente Atlanta también porque es una ciudad de músicos es una ciudad donde puedes darte a conocer mucho no estoy diciendo que cualquiera puede venir y ser artista pero esta es la ciudad indicada para hacer música pues a trabajo sí pues a trabajo pero también si tienes vocación y las ganas y la agarra porque eso tienes que tener garras todos los días levantarse con la meta y estar adelante sí sí porque si no te imaginas un día y ves llegas a un lugar y no llenas o no hay mucha gente te desanima no tienes que tener como dices tú esta agarradita para echar adelante o sea que hoy haya dos o tres mañana nos va a ir bien ¿verdad? mira lo que me pasó a mí con la canción yo alguna vez hice un show en un lugar en México pero en frente cruzando la calle en otro lugar entonces en otro lugar puso gratis las entradas y yo llegué y dije entonces cuando yo entré había como dos menos y dije al muchacho si quieres tocar no, no, no tú has hecho como tú y toda la gente que llevaba todos hicimos el show como para 12 personas pero ya era una como usted entre entre los entre los clubs ya era como una una rija interiante de competencia a la izquierda ¿clubs a dar gratis? y no sé qué grupo y gratis y yo yo acobar y dije no si quieres ya me hice la vista y no se hace no te preocupes y yo no yo pago se hace y hace el show y dije bueno pero ya son cosas que están fuera de la vista si, si, si como te digo a veces no hay que desanimarse no hay que tirar la toalla al contrario hay que prepararse porque si luego a veces hay gente que no te ha pasado que hay gente no me gusta su música o no me gusta como canta y eso como que a veces que esto si duele yo digo fíjate 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 que no realmente cuando estás ya de artístico no te afecta porque porque va a haber gente que te va a decir ay tú vas a matar de vea no es el que va a decir ay qué bonito va entonces hay gente que te va a decir ya no para música hay gente que te va a decir no oye tú estás algo triste que yo vi estaba viendo la esposa de Evo y Luna que ella está haciendo rellectón y cosas así sacó unos videos y tiene 30.000 dislikes y todos los comentarios son negativos entonces yo dije wow o sea como decimos en internet en todos lados se ponen las habas o sea si es la esposa de un pues de un artista tan grande y mira así como dices tú no digo muy bien no a mí me puedo me gustaría más o menos está muy bien pero yo creo que tenemos que los que tienen en el medio de los artistas tienen que ser bien fuertes a comentarios positivos negativos buena onda mala onda tienen que estar bien sí por eso ignorando todo también como chiquis o sea yo a veces la critica sus comentarios bien negativos que parece y ella sigue para adelante porque así es la red social a veces es muy cruel pero yo creo que tenemos que ser bien fuertes no tienes dejar que te afecte si te afecta si te afecta tu vida personal y mucha gente tiene que entender que la música es una cosa y tu vida personal es totalmente diferente exactamente porque no no tienes que llevar como es en tu trabajo en tu casa porque si no no es todo y si te empiezan van a estar viendo tus comentarios en tu casa y también te vas a despedir así que hay que ser fuertes a tener garra como dice aquí Mr. Grill hay que seguir para adelante hay que enfocarnos yo creo que tenemos que enfocarnos en las cosas buenas positivas y seguir a darle para adelante y no enfocarnos en lo negativo en lo negativo hay que dejarlo fuera ignorarlo porque si no como dice nos da para abajo bueno yo no porque yo conozco en muchos años pero este secret si sucede ok y una pregunta Mr. y usted en que se inspira para sus canciones bueno fíjate esta pregunta es bien importante porque hay muchas canciones que lo voy a decir que tengo muchos años produciendo que tu puedes hacer canciones balazos sin inspirarte en nada si conoces el arte de la rima si más tú sabes este no sé algún tipo de rima como ella lo desea y luego se me nea las cosas que rimen bien rapidito tú puedes ella le gusta gozar bailar sudar y lo rimas y esas son canciones que igual incluso podemos ver sugi pero ya si tú quieres hacer la canción ya compleja que te dan un cierto contenido y que tenga una historia ya si necesitas cierta inspiración y muchas veces aunque te sientes cuatro horas a pensar en la letra no te lo tienes porque no estás inspirado entonces de repente llega de trabajo de comer lo que sea y te llega la inspiración a lo que no pasa eso y ahí es como ya teniendo el primer boceto ya le paga pero también otro punto muy importante que mucha gente no sabe que quisiera aclararlo para los que componen y los que cantan tienen que conocer de nota que conozcan de notas que estudien la cercana ya sea piano y guitarra porque es muy importante cuando tú escribes y van a ocultar de forma paralela estas las notas con la voz y la letra al mismo tiempo a veces la gente cree que porque escribe ya son hits y no la música lleva muchos componentes o sea muchos instrumentos mucha melodía y aparte pues la voz es parte de la canción no es que el artista sea macho es un componente más de la canción y aquí algo que nos recarga tanto hay que prepararnos prepararnos porque yo creo que eso también de prepararnos nos lleva al éxito yo sigo estudiando todos los días exactamente no hay que dejar ya la hicimos ya no hay que prepararse hay que seguir hay que estar pues es como lo que aprendemos hace ratito te preparas y ya lo hiciste y si te quedas ahí otros te pasan encima y de hecho nosotros pues si en el caso de los mexicanos nos gusta mucho representar al país y este obviamente La Habana está en el boom está hasta arriba y lo que yo hago el reggaeton el merengue pues es un poquito más difícil pero estoy tratando de representar esa parte de la parte urbana de lo que es México también hay muchos raperos y muchos quicoperos pero bueno en mi caso estoy tratando de representarlo aquí en Atlanta en Estados Unidos y pues obviamente en México y en el mundo pero no hay público para todos para bandas reggaetoneros norteños hay para todo yo creo que yo lo que me refería es que la banda está bien bien dominada por México y el reggaeton lo tiene bien dominado en Puerto Rico y Colombia entonces los mexicanos también queremos dominar nuestro reggaeton no dominar a los otros sino tener nuestro lugar como reggaetoneros o urbanos más que nada pero usted también ha estado ya con los nomás con todos ellos y que se siente con vivir con todos ellos como bueno no pues imagínate la experiencia de estar con personas que ya están en el éxito y tú te las estás pues escalando sí escalando en el éxito y compartir talima con ellos es súper súper importante y yo bueno me siento muy a gusto o sea de haber logrado lo que he logrado mucha gente pues me sigue y bueno quiero darles el mejor ejemplo posible para los que quieran hacer música y quieran estar dentro del medio de música ya muy bien y con quien ellos les gustaría hacer un dueto con quien con todos con todos con todos sí aquí Manuma Don Humay Tengo Calderón obviamente sí sí con todos o sea yo de hecho tu oportunidad de compartir talima pero yo nunca hice colaboraciones de hecho incluso en mi vida nunca hice colaboraciones porque yo me dique más a la producción musical siempre estaba yo ocupado produciendo para otros y aparte otra cosa que mucha gente no sabe también quisiera decir cuando yo estuve en mis éxitos porque lo hice dos veces que no se ha gastado yo con papá la luna yo me gasté el dinero gané mucho dinero y lo gasté entonces este es un consejo que les quiero dar cuando ganan la oportunidad y les caiga dinero por favor todos los que son jóvenes muchachos inviertan guarden e inviertan en sus nuevas producciones porque yo no lo gasté y ahora estoy tratando de regresar pero como decimos a veces las oportunidades nada más son una vez hay que aprovechar el momento hay que saber ahorrarse hay que saber gastar no porque comprarnos aquí vernos bien todo nos gastemos todo el dinero con los amigos claro claro porque cuesta cuesta ganarse pero fíjate eso sucede eso sucede cuando ahorita que no tienes nada nadie te habla y cuando tienes amigos que salen digo cuando tienes amigos que salen amigos mismos y muchas veces cercanas entonces hay que saberlo manejar en el caso de estamos hoy yo vengo de un barrio bastante pobre entonces no sufre no tenía yo esa mentalidad de ahorrar ahora ya la tengo pero bueno siento que no está perdida mi carrera y mucha gente me quiere ya aquí en Atlanta la gente que me encuentra de acá en los clubs donde yo yo agradezco el trabajo y me dicen no Rodrigo tú vas para arriba tú vas para arriba y échale ganas y digo bueno pues si la gente te gusta vamos a seguir si eso es bonito yo creo que eso es como que te inspira te ayuda te ayuda a ser mejor te ayuda a prepararte te ayuda a estar renovando pensando a ver qué vamos a hacer porque eso es bonito eso es bonito cuando la gente te dice vas para adelante me gusta eso no me gusta porque eso es si si no no super porque también indica que la gente te está viendo por cierto yo hice el anuncio del video y lo estoy compartiendo y yo sé que la gente va a mirar en la iniciativa y especialmente la gente de aquí de Georgia que es la que pues quiero que me conozca obviamente todo lo que es el sur de Carolina no supiste que soy el sur de Carolina si 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 también por allá estamos tratando de hacer fininos como hicimos nosotros me fue muy bien porque hubo tres chicas de mi show que no eran de mi show eran del público una era tailandesa la otra morena latina y canté una canción que nunca había escuchado se llama Rosadera y ese disco apenas va a salir a finales de diciembre entonces estoy muy contento estoy muy contento porque estoy haciendo música estoy activo y a la gente le está gustando se está identificando con lo que hago de hecho si en algún momento hay tiempo quisiera explicar un proyecto que le traigo cuando tú me des pausa ya lo digo claro claro que sí ahorita ahorita en un ratito más nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a seguir con Mr. Grillo nos vamos a un corte comercial y recuerden que está aquí en casita Mr. Grillo vamos a un corte comercial y regresamos con más ¡Gracias! 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 para todos los niños hermanos ellos para todos ¡Gracias! por favor ¿está bien? ¡Ahí esto lo puse oh thank you very much ¡Keys up! ¡Sm facilities! ¡Ya llegamos! Nos quitaron la rosa al cerrar Además, se presenta la voz de Rona Sonidos de Moreros ¿De Moreros? Es que el yo, güey ¿No tiene cara de ladrón de Moreros? No ¿De qué parte? Yo viví en Perú Allá enfrente de la cárcel Un año nomás El no, afuera de la cárcel Estaba morro cuando vivía allá Perú, moderno y elegante Donde encontrarás lo mejor de la gastronomía peruana Con instalaciones nuevas Un ambiente familiar con más de los profesionales Para disfrutar los encuentros deportivos de tu permanencia Además, los fines de semana lo mejor de la música en vivo Y los días de la ciudad Somos Perú Restaurante Ubicada en el 3907 de la Bulls Road Esquina con la Plaza Gil Búscalos en las redes sociales como Somos Perú, Georgia Habla de la Cianza Hola, familia Hoy quiero desear una feliz descompuesta Que uno Se va de nuevo Lleno de amor Armonía La Baja La Baja Ah, lo hicimos en Nueva Balvinia. ¿Quieres que tu evento sea especial y inolvidable? Sí, pero sí, queríamos ir a ir a hacer los nuevos tiempos. ¿Qué hubieras dicho? Yo ahí pedí a hacerle. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que viene en este nuevo año? ¿2022? ¿Dónde estén más? ¿A dónde vamos? ¿Dónde se va a escribir ahora? ¿Cinco años? Si el producto o el evento crezca, personalizando las campañas publicitarias para tu negocio. Llámanos a 678-577-2891. 678-577-2891. Somos Energía Auditiva Radio, la estación digital que vuelve a aclarar. Bueno, mi gente linda, ya estamos de regreso aquí en Energía Auditiva Radio. Y recordándoles que vayan a la aplicación de Energía Auditiva Radio. Denle like, compartan, compartan los programas, porque recuerden, se pueden llevar muchos premios, regalos, sorpresas, boletos, también entradas para VIP, para esta posada navideña que se estará llevando a cabo este 18 de diciembre en el Tanda Coliseo. Recuerden que las puertas abren a las 8 con mi banda, el mexicano. Me siento muy contenta, me siento muy feliz. Así que mi gente linda, recordándoles, bajen la aplicación, denle like y compartan todos nuestros programas. Bueno, ya estamos de regreso aquí con Mr. Grill. ¡Puede un aplauso! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Con Mr. Grill. ¡Yo, yo, Mr. Grill! ¡Mr. Grill! ¡Ay, ya, ya! Nos fuimos ahorita, pero ya regresamos cargaditos de energía. Y, Mr. Grill, una pregunta, a ver. ¿Qué hay para este 2022? Bueno, primero quisiera hablar un poquito de lo que resta del 2021, porque está activo. El viernes puede estar en otra entrevista por internet. El domingo vamos a estar aquí en Chamblee, en Dresden Park. Vamos a estar animando ahí en las fiestas, o sea, cantando, obviamente, poniendo la música. Pero es importante mencionar este evento porque se van a dar comida, tú sabes, para 350 familias. Esto lo están haciendo los vecinos de Chamblee. Ok. Y es una excelente, excelente acción que ellos están haciendo. Y tengo la oportunidad de estar ahí, junto con ellos, ayudando a todas las familias de los vecinos de Alejo Highway. Y cualquier persona que quiera llegar va a ser definida en el Dresden Park este domingo a partir de las 12 del día. Entre las 12 y las 3. Este va a ser este domingo. Sí, este domingo 12. Y estoy contento por eso. Otra cosa es, lo que te quería comentar es que el 15 de diciembre voy a lanzar un video que se llama Valabundo. Se llama I'm Homeless la canción. Y yo estoy recaudando fondos para ayudar a la gente necesitada que no tiene casa, que no tiene que comer, no tiene donde dormir. Especialmente en esta época que está bien frío. Yo lanzé esta canción el año pasado y estoy lanzando el video. La primera va a ser el 15 de diciembre. Aquí en la plataforma de YouTube. Y esperemos que la gente vaya para allá, lo mire y ponga su evento de arena. Nos done ahí un dólar, cinco, diez, un millón, lo que ellos quieran donar. No importa. El dinero, al final, es importante cómo te vas, ¿no? Entonces, lo que puedas dar y donar va a ser bien importante para poder ayudar a los jóvenes, a la gente que no tiene casa. Porque no tiene, pues tú sabes, nosotros tenemos que llegar ahora, pero hay gente que no tiene donde dormir. Exactamente. Ni qué comer. Exactamente. Y yo siempre digo, si a nosotros nos va bien, ¿por qué nos da? Si Dios nos da tanto, ¿por qué no dar? ¿Por qué no apoyar a otra gente? Como dijo, este domingo van a estar repartiendo comida. Eso es algo muy bonito porque eso habla de gratitud, de agradecimiento, de que estamos bien. De que, o sea, yo siempre, yo creo que siempre si Dios nos da tanto, ¿por qué no dar? Compartir. Hay que dar a los demás. Es lo que te digo, a veces somos un poquito egoístas en ese aspecto. Yo siempre estoy tratando de ayudar y no tengo mucho, pero es lo poquito que puedo dar. Lo que más doy es conocimiento, ¿no? Y de hecho también quisiera comentarte que el 17, en la Ciudad de México, se va a lanzar un evento de carros. Va a haber más de 30 club de carros. Y estamos recaudando fondos también para ayudar a un niño que se llama Saúl, que necesita una silla de ruedas eléctrica. Entonces, por medio del club Street King's Car Club de la Ciudad de Mesa y su servicio Mr. Grillo, bueno, pues estamos también lanzando esta iniciativa para el 17 de diciembre. Entonces, bueno, quería comentarte que estamos activos antes de que finalice el año, tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Y que vamos a dar saludos a toda la gente de México que nos sigue, que nos apoya, que nos enseña la entienda auditiva, ¿no? Y que siguen los programas. Hay mucha gente de México que nos sigue y, bueno, hasta por medio de aquí, desde aquí, bueno, hacerle llegar a los amigos del club Street King's Car Club de Mesa. Y todos son de carros y toda la gente que apoya esta acción altruista para ayudar a este muchacho que se llama Saúl, que necesita una silla de ruedas eléctrica. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo para ahorita, para fin de año. Para cerrar el año. Para cerrar el año, sí. Así que, bueno, mi gente linda, ya recuerden que este 15 de diciembre se lanza ya vagabundo para apoyar a esta, para apoyar a... Pues a todos los hombres, ¿no? Los hombres. La gente que podamos apoyar, el dinero que se recaude cada mes, porque las plataformas pagan cada mes. Entonces, vamos a ir, vamos a tomar un teléfono y, mira, esto es lo que se recaudo, vamos a comprar comida o shirt o lo que sea. Zapatos. Y rentar un lugar, lo que sea que haya que hacer para que la gente que pueda ir, tenga aquí, ¿no? Tú sabes que no se puede componer uno completo, pero si podemos poner el dinero en ese tiempo, ¿no? Exactamente. Ahí está. Vamos, paso, 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 paso. Además, este 17 van a estar con ese show de carros para apoyar a este chico que se llama Saúl para una silla eléctrica. Así que, mi gente linda, ayuden, apoyen, vamos a apoyar a esta, a estas bonitas carros. Esos bonitos que estamos, está aquí, Mr. Rio, cerrando el año con gratitud, con agradecimiento, con apoyar. Eso es muy lindo, porque siempre digo, si Dios nos da tanto, hay que dar. Yo creo que, sí, porque recibimos cosas más. No es de que, bueno, doy y voy a recibir. No, 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 no. Es de que hay que dar. A veces no llega el agradecimiento por las personas, pero uno sabe que hizo bien. Uno sabe que... Esto, sabes, a mí me ha pasado mucho en la vida en el hospital. Yo siempre he dado sin estar recibiendo nada. Y mira, aquí estoy, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás no me dan dinero, pero me están dando oportunidades. Nadie me están dando oportunidades, ¿no? De ayudar. No, no, y de hacer lo que más me gusta. Sí. Que creo que es lo que se me regresa. De esa forma, hago lo que más me gusta y llevo a más gente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, digo, lo que sea santo, me sigue, confía en mí. Entonces, quiero dar el mejor ejemplo posible. Y, pues, ahora sí que triunfemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, así que, mi gente linda, ya recuerden, este 15... Bueno, este domingo, el 15 y el 17, hay que apoyar aquí, a mí, servir para estas buenas causas. Qué bonito, qué, qué bonito que a gente piense por los demás. Porque siempre hay que pensar en los demás. Porque a veces uno vive, sale, baila, goza, duerme, llega a casita, tiene comida, tiene esto. Pero hay tanta gente que desafortunadamente no tiene esa oportunidad. Y hay que apoyarlos con un granito. Aunque sea con un dólar, les cambiamos la vida. Exacto. Así es. Sí, 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 totalmente. Bueno, y ahora sí, la pregunta del niño. ¿Dónde se ve Mr. Rio aquí en unos cinco años? Eh, totalmente ya en los escenarios. De hecho, va a suceder el año que viene, ¿no? Bueno, ya estoy preparando una gira para México y van a ser como unos dos estados, porque México tiene 32. Entonces ya tengo prácticas con los promotores de unos dos estados para hacer una... Pero mi sueño realmente es de hacer una gira aquí en los Estados Unidos. ¿Una gira? Sí, ya tengo, tuve algunos eventos, pero se va a trabajar durante el siguiente año, que es 20-22, para hacer una gira aquí. Y, bueno, levantar más lo que es nuestra comunidad hispana con artistas locales, ¿no? Porque se está trabajando. Apoyar a nosotros. Claro, claro. Con un talento local. Sí, sí, así es. De hecho, yo tengo una compañía que se llama Numerable Music y también el día del 20-22 es firmar nuevos artistas. Pero, obviamente, lo que voy a decir es que no tienen que... Sí, sí, sí. Cualquiera que cree que no, no, tienen que tener, aparte del talento, tienen que tener mucha disciplina. Muy importante. La disciplina es importante. Si no hay disciplina, no tenemos nada. Entonces, tenemos que tener disciplina. Y vamos a tratar de levantar... Yo, de lo que yo pueda hacer, va a ser Félix Urbano, de lo que me toca aquí a mí hacer, y vamos a estar en todas esas ganas para el 22. Y en cinco años, pues ya, me veo como en las grandes liras. Así será, primeramente Dios, así queda decretado, queda decretado. Y bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué le puso bermelada? Esa es una historia bien funny también, porque hace muchos años en México, había una que se llama Mantequilla. Y yo dije, algún día vamos a hacer una que sea bermelada. Y lo dicen. Es lo que te digo, como tú sueñas cosas, así te lleves 5, 10, 15 años, y las logras, pues ya son tus metas, ¿no? Que te ponen. Sí, ya. Otra oposición que me gustaría a la gente, pónganse metas cortas, metas de un mes, y de tres meses, de seis, y metas largas, ¿no? De tres, cuatro años. Y lograrlas, no detenerse, nunca detenerse. Exactamente. Siempre luchar por nuestros sueños, nunca darnos por vencidos, o sea, que veamos que ya pasa un año, dos años, pero seguir, seguir luchando, seguir en la lucha. No parar, no parar, sí. Porque recuerden que vienen generaciones atrás de nosotros, nuestros hijos. Y, pues, hay que dejarles en un mejor lugar posible. Lo mejor posible. O mínimo, pues, que no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos para llegar a todo el estado. Ya, sí, así que. Bueno, Mr. Grillo, ¿y dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo lo puede encontrar la gente? Díganos sus redes sociales. Bueno, lo más fácil que tú puedas hacer es ir a www.mrgrillo.com O si lo prefieres, el Google, tú lo googleas, Mr. Grillo, y ahí van a estar todas mis redes sociales, lo que es el Twitter, pero todo es igual, ¿eh? Mr. Grillo, lo que es Twitter, lo que es Instagram, lo que es YouTube, lo que es Facebook, todas las redes, igual el TikTok. Estoy metiendo en todos lados, porque las redes de Javar te dan tanto de hacer hasta real, si, 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 porque hay que estar actualizados. Sí, hay que estar actualizados, si no actualizamos, nos quedamos y nos desaparecemos. Sí, 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 así que. Bueno, me encanta que también haga TikTok, porque yo también, me gusta, me encanta. Y ahorita vamos a hacer nuestro TikTok, y hasta el jefe le va a entrar ahí, lo vamos a poner ahí a bailar en el TikTok. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, mi gente linda, mi serio, fue un gustazo tenerlo aquí. Saben que, ay, me gustó, me encantó, me gustó, me encanta, este, conocerlo. Y saber que está haciendo algo por los demás, eso es lindo. Sí, de hecho, pues yo, yo creo que considero que ya tuve un par de ejercitos, hice lo que tenía que hacer, como un ego, ya así que, entonces ahora quiero lograr lo mismo que hice, pero para ayudar. Así que. Creo que toca, creo que toca, toca. Sí, sí, sí. Y recordándole, mi gente linda, siga a Mr. Rio en sus redes sociales, está en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Instagram, en Google, 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 en Instagram, y ahí lo venían. Y seguramente en Pandora, Spotify, en todas las plataformas. Todo, en todo, o sea, hasta en la sopa lo va a encontrar. Así es, así de dónde trata. De dónde trata. Así es que, bueno, fue un gustazo tenerlo aquí, Mr. Rio. Y bueno, mi gente linda, recordando que es algo muy importante, vayan a la aplicación de Energía Auditiva Radio, denle like, compartan, compartan todos los programas, porque recuerden que se pueden llevar boletos para nuestro evento, la posada navideña, es este 18 de diciembre, en el Atlanta Coliseo, las puertas abren a las 8, recuerden que va a estar mi bander mexicano. Me siento muy contenta, y le voy a decir que canta mi bandera, ¿qué pasa Lupita? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, ¿qué es lo que quiere? El jefe, no le quiere dar permiso, pero yo me voy a poner a bailar. No, y aquella dice que está bocata, que chabota. Eso no, eso no, o sí, o sí, o sí. Vamos a decir, lo voy a cantar, ¿no? Ahí está, y ya no me expuso, ¡eh, eh, 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 eh! Y eso, eso, ¡eh, eh, eh! ¿Qué le pasa Lupita? ¿Qué le pasa Lupita? ¿Qué le pasa Lupita? ¿Qué le pasa Lupita? No sé, ¿qué es la jefe? No sé, ya se quiere ir a bailar esta Lupita, ya, ya, jefe. Ay, el jefe me emociona, me emociona. Recuerden, mi gente linda, que es fácil que se lleven los boletitos, solamente compartiendo todos los programas, bajando la aplicación de Energía Aventiva Radio, y denle like al programa de Balón Dividido. Con eso, ustedes ya tienen ahí su boletito, y además, si se quieren llevar una entrada VIP, pendientes, pendientes, mi gente linda, porque más adelante les vamos a decir cómo se pueden llevar una entrada de VIP aquí, ¡eh, eh, eh! ¿Qué le pasa Lupita? Así que, bueno, mi gente linda, Mr. Rio, fue un gustazo tenerlo aquí el día de hoy. Hoy vamos a darles un fuerte aplauso, que sigan estos tércitos, esta tira, y que sigan ayudando a los demás, y que les vaya bonito que ese niño, Saúl, levantamos las mejores vibras, que pueda conseguir su silla de ruedas. Ayuda a los hombres, a la gente que no tiene casa, que viven en las calles, apoyarlos, pensar en ellos, y apoyar a todos. Así que, bueno, mi gente linda, recuerden que nos esperamos aquí martes y jueves a las 5, en las tardes con la Lupita. Oye, amiguita, no pudo venir, pero le mandamos las mejores vibras, besos, y que se recuperen pronto, y nos esperamos. Y recordando a los que bajen la aplicación, tener que auditiva radio, denle like, compartan, síganos. Así que, muchísimas gracias, los quiero mil, y que nos vemos el jueves. Gracias. Bye, bye. Eh, 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 eso, eso, Mr. Green, Mr. Green. Eh, 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 eso, eh, eh. Bueno, pues ya, eh, terminamos la entrevista, gracias a todos los que nos esperamos. Bueno, pues ya, eh, terminamos la entrevista, gracias a todos los que nos esperamos. Que nos vea y nos sigue, estamos activados, no se les olvide, esto es Energía Auditiva Radios, está el Mr. Grillo, desde el programa Las Lupitas, martes y jueves, así que tienen que verlo por ahí. Está el Mr. Grillo, yo, yo.